Bienvenidos a Max San Rafael. Soy Rosana Calderón, pediatra encargada del servicio de pediatría. Además soy cardióloga infantil y la idea es empezar a tratar temas de interés para la familia, para las madres y para la educación de los pacientes. El día de hoy hablaremos acerca de la fiebre. La idea es, en la medida en que ustedes lo vayan proponiendo y esto sea de su agrado, ir creando temas de interés y desarrollándolos. Así vamos compartiendo la educación en la familia. La fiebre es el aumento de la temperatura corporal. Esta, más que una enfermedad, es un síntoma, producto de enfermedades generalmente infecciosas que pueden ir desde una simple infección viral, un cuadro catarral o incluso ser síntoma de inicio de enfermedades mucho más graves. Ahí la importancia de tener presentes los signos de alarma para saber actuar a tiempo. Se considera fiebre a la temperatura superior a 38 grados. Esta debe ser verificada con un termómetro. Es muy importante el control de esta, dado que no es lo mismo decir está caliente al tacto que corroborar con el termómetro cuánta temperatura tiene el paciente. Generalmente la fiebre se maneja con antitérmicos. Los más utilizados son acetaminofén o ibuprofeno. Esto va a depender de la edad del paciente. Generalmente el acetaminofén lo podemos usar desde el nacimiento y el ibuprofeno se recomienda en pacientes mayores de 6 meses. La dosis del medicamento va a depender del peso del paciente. Es muy importante siempre tener presente el peso y la cantidad la va a recomendar el médico de acuerdo a esta. Otras formas de manejar la fiebre en casa son los medios físicos. Generalmente se recomienda el baño del paciente con agua tibia o las compresas en ciertas áreas como la cabeza, las axilas y los pies. Es muy importante tener presente que no debemos usar agua fría cuando la fiebre es muy alta porque lo que vamos a ocasionar son escalofríos. Y tampoco se recomienda arropar al paciente aunque esté con escalofríos porque esto lo que hace es elevar la temperatura corporal. Y siempre lo primero que hay que hacer es administrar el antitérmico. Los signos de alarma que debemos tener en cuenta para consultar inmediatamente dependen de la edad del paciente. La fiebre en un paciente menor a un mes de edad es criterio para una consulta inmediata al médico independientemente de que sea el primer registro. Cuando el paciente va desde recién nacido hasta los tres meses y se constata un segundo registro hay que consultar inmediatamente. Otros signos de alarma son la falta de succión, que el paciente no quiera comer, que esté muy decaído o somnoliento o que presente manchas como si fueran hematomas de aparición súbita en cualquier parte del cuerpo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!